Oye, el laboratorio, oye lo mami, si nosotros no jugamos, le damos un tío. Oye, este es el laboratorio, sin control, sin control, y talto, pa' que tú vuelvas mami. Esa noche en la disco hay fiesta, yeh, yeh, yo quiero verte bailar. Pero contigo toda la noche, yeh, yeh, yo quiero verte brincar. Esa noche en la disco hay fiesta, yeh, 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 yo quiero verte bailar. Pero contigo toda la noche, yo quiero verte brincar. Muévelo, 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 sigue moviendo y no pares. Muévelo, 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 muévelo. Come on. Oh, oh. Muévelo, 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 sigue moviendo y no pares. Muévelo, 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 muévelo. Oh, oh. Brinca y salta, todas las mujeres que se quitan la falda. Pocas en bikini que nos firmó pa' la playa. Esta noche que esta tarde siempre lo me encanta. Siguete moviendo, mena, yo aquí no quiero problema. Esta rumba se me puso buena, pa' gozarla con morena. Brinca y salta, morena, tú sabes que la noche es buena. Que la fiesta no pares, que la música siga, vamos a celebrar. Muévelo, 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 sigue moviendo y no pares. Muévelo, 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 sigue moviendo y no pares. Muévelo, 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 muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Pero contigo toda la noche, yo quiero verte brincar Esta noche en la disco hay fiesta, yo quiero verte bailar Pero contigo toda la noche, yo quiero verte brincar Y los machos brincan y saltan, y las nenas brincan y saltan Y la fiesta brinca y saltan, y los latinos brincan y saltan Y los machos brincan y saltan, y las nenas brincan y saltan Y la fiesta brinca y saltan, y los latinos brincan y saltan Yo quiero ese anero, pa' pasar la noche entera Este cuerpo tiene candela, como se mueve como modela A mi me gusta su pum pum, que me pone loco, loco, loquito Tengo un poquito de superpito, bajo pa' la playa y ahí te lo explico Esta noche en la disco hay fiesta, yo quiero verte bailar Pero contigo toda la noche, yo quiero verte brincar Esta noche en la disco hay fiesta, yo quiero verte bailar Pero contigo toda la noche, yo quiero verte brincar Muevelo, 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 siguemos viendo y no pares Muévelo, 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 sigue moviendo y no pares Muévelo, 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 en la laboratoria Siguemos bien y no pares, muévelo, 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 muévelo Brinca y salta, brinca y salta, síguete moviendo nena, brinca y salta Oye, oye mami El laboratorio, el laboratorio Nosotros no jugamos papi Te voy a ir pa'l mundo entero Sin control, yo sin controlame Ese está el récord El laboratorio, el laboratorio, el laboratorio